Recordamos a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, que la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos, ¿no? Entonces, como aquí también hace muchos años, gracias a un grupo de damas, ha llegado esta devoción desde Portugal a nuestra comunidad de Fátima y de allí, año tras año, le homenajeamos a nuestra madre, ¿no es cierto? Muchos devotos tiene, particularmente en esta zona también. Sí, muchos fieles, muchas familias, aunque el pueblo es chico, el corazón es grande, ¿no es cierto? Y también María es la que convoca, la que atrae año a año. El año pasado sí hemos suspendido por la lluvia, el tiempo, pero este año la Virgen nos está regalando y el Señor nos está regalando un espléndido día donde se puede compartir, podemos compartir en familia, ¿no es cierto? En comunidad. Bueno, un mensaje entonces para todos los devotos. Y el mensaje de la Virgen, ¿no es cierto? Ella pide en las apariciones, en las apariciones ella manifiesta de rezar el rosario y de ser constructores y sembradores de paz en un mundo tan violento donde necesitamos construir la paz en nuestra sociedad, la paz en nuestras familias. Gracias, Padre Claudio. Muchas bendiciones para todos.